Para el mal de amores Y cantaré a esas gentes que no tienen corazón Que se alimentan de la angustia y el dolor Sin compasión Y le diré que tantos niños que no llegan a crecer Hombres que mueren preguntándose por qué y para qué Chiquita no se puede aguantar No se puede aguantar Que no se puede aguantar Decaí No se puede aguantar A la María, mi María, qué dolor Esa gita la va robando corazón A la María, mi María, qué dolor Esa gita la va robando corazón Meneando la pintura a esa niña No se puede aguantar Meneando su pintura a esa niña No se puede aguantar Desesperado por su amor Que ya he perdido la razón No se puede aguantar No se puede aguantar Pedría que yo me muera No llore ni de la lata Y canta en el muerto vivo Que estaba tomando caña Mi cariño y mis canciones Al irme les dejaré Para que sigan bailando Con la puntita del pie Me estás envenenando Me matas lentamente Y yo te sigo amando Tú mandas en mi cuerpo Tú mandas en mi mente Me moriré fumando Tabaco rubio, tabaco negro Turo veneno Tabaco rubio, tabaco negro Turo veneno Sin ti no vivo contigo muero Turo veneno Tú eres para mí 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 María ponte el vestido rojo de seda Que es para mí ya Lo bien que te queda Sube que baja, baja Que sube la premallera Son las ocho y me llamo Llego la hora Voy pa' tu casa Y los dos vintitos Vamos pa' el baile Cállate una plaza Mueve tu cintura Mis manos vuelan buscando espaldas Y la premallera Un poquito a poco Más que te va a dar Ay, yo traigo la mejor rumba Y ese es el ritmo de ley Y si nadie más lo tiene Porque tan solo hay un play Porque es mejor pa' tocar Ay, mi canal alzón La gente corre a bailar Porque la rumba salió Porque vivo enamorado A mí me quita todo el amor a esa mujer Ay, loco loquito enamorado A mí me quita todo el amor a esa mujer Enamorado enamorado A mí me quita todo el amor a esa mujer Y para siempre enamorado Y para siempre enamorado A mí me quita todo el amor a esa mujer Yo quisiera que tú me quisieras Que no me quisieras tanto Un poquito me quisieras Un poquito menos que yo De tus palabras De tu promesa No creo nada Yo quisiera que tú me quisieras Que no me quisieras tanto Un poquito me quisieras Un poquito menos que yo Yo quisiera que tú me quisieras Que no me quisieras tanto Un poquito me quisieras Un poquito menos que yo A los 24 no me rondará la chanta Y a los 24 no es la calabaza Es porque ella quiere irse para España Pa' buscar un rondeo de rata cristana Que le cante rumba, rumba catalana Porque allá en La Habana el negro se cansa Y ella se ha enterado que hay vivo en España Ella ha roto contrato con la tropicana Y ha tomado un barco lleno de bananas Y los marineros dicen a la chata ¿Quién es esa negra que a ti te acompaña? Ella es mi parienta, mi prima Tomasa Se viene conmigo a visitar España Porque no conoce a la madre patria Porque a ella le gusta, porque a ella le encanta Que le canten rumba, que le toquen palma